Los países centroamericanos tenemos muchas cosas en común, pero también grandes diferencias. Soy Osvaldo Sancho y en este video de Profe en Casa estudiaremos los procesos de democratización en Centroamérica. Para desarrollar esta temática, hemos seleccionado tres países muy representativos, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En todos ellos, las causas fundamentales de los conflictos fueron las luchas entre liberales y conservadores, las desigualdades económicas, la intervención política de los Estados Unidos, la debilidad de las economías agroexportadoras y monocultivistas, la ausencia de legislación laboral, el maltrato a la población indígena y la inestabilidad política manifestada en dictaduras y golpes de Estado. Analizaremos entonces la situación política de estos tres países centroamericanos a lo largo del siglo XX. Consideremos tres grandes etapas de la historia política centroamericana, las dictaduras, el periodo revolucionario y los gobiernos civiles. Nicaragua es el país centroamericano más extenso. Este país experimentó una intervención militar norteamericana de 1912 a 1933. De 1926 a 1933 y después de siete años de lucha, surge la figura de Augusto Nicolás Calderón Sandino, conocido como Augusto César Sandino, quien logra expulsar a los extranjeros. Sin embargo, los norteamericanos dejaron una guardia nacional muy bien entrenada, que mantuvo el dominio de Estados Unidos en este país. Sandino fue un gran patriota y un gran revolucionario nicaragüense, líder de la resistencia contra la ocupación estadounidense. Su lucha motivó la llegada al poder de Anastasio Somoza García, quien en una actitud de traición mandó a detener y asesinar a Sandino en 1934. El gobierno de Somoza inicia en el año 1937, contó con el apoyo de los Estados Unidos y se extendió hasta su asesinato en 1956. Mientras eso sucedía en Nicaragua, el panorama de Guatemala nos muestra un país caracterizado por la existencia de grandes diferencias sociales, explotación a los campesinos e indígenas, torturas, asesinatos, rivalidades políticas y militares. De 1931 a 1944, Guatemala vivió bajo la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda. En 1944, su gobierno empieza a mostrar serios signos de debilidad. La oposición del pueblo y de sus adversarios provocó un golpe de Estado que finalmente lo obliga a renunciar para ese año. Paralelamente a esta situación, El Salvador vivía su propia dictadura. Maximiliano Hernández Martínez fue el dictador de El Salvador de 1931 a 1944. La larga lucha por alcanzar la democracia en este país es notable en el periodo que va de 1944 a 1970 y estuvo marcada por la muerte, la destrucción y la inestabilidad política. Si avanzamos un poco más en la historia, nos encontramos ahora con una coyuntura que nos presenta un panorama de dictaduras y guerras civiles. En el caso de Nicaragua, fue muy significativa la dictadura de 45 años liderada por los hijos de Somoza, Luis Somoza de Baile y Anastasio Somoza de Baile. Fue una época caracterizada por la persecución, la tortura, el secuestro y las elecciones fraudulentas. En 1969 se forma en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un movimiento guerrillero de inspiración marxista que surge para sacar del poder a Somoza. En 1978 fue asesinado por agentes de Somoza Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, periodista, escritor, empresario y político. Chamorro fue el director del diario La Prensa y gran opositor a la dictadura somocista. Este asesinato desató la rebelión en contra de la dictadura. En 1979 triunfa en Nicaragua la revolución sandinista que logra derrocar a la dictadura somocista. Anastasio Somoza de Baile renunció en 1979 y huye a Panamá. En Guatemala, por su parte, subía al poder Juan José Arevalo Bermejo en 1945. Su gobierno se caracterizó por la realización de grandes obras, como la creación del Código de Trabajo, la construcción de escuelas, hospitales y viviendas, el fortalecimiento de la libertad de prensa, sindicatos y huelgas. En 1951 llegó al poder Jacobo Álvarez Guzmán, de orientación socialista. Este presidente fortalece la libertad económica, la reforma agraria y la industrialización. Sufre un golpe de estado en 1954 y fue obligado a renunciar por presión de los Estados Unidos. En 1966 asume el poder Julio César Méndez Montenegro. Méndez mejoró la salud, construyó obras de infraestructura, brindó asistencia técnica a los campesinos y combatió la guerrilla con obras sociales. En los años 60 se formaron en Guatemala varios grupos revolucionarios, como el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Movimiento 12 de Abril y el Movimiento 20 de Octubre. En 1982 estos movimientos se funden en la llamada Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Ese mismo año y mediante un golpe de estado llega al poder Efraín Ríos Montt. En su administración aumentó el terrorismo, los indígenas fueron castigados y masacrados, aumentó el número de muertos y desaparecidos. En 1983 el gobierno de facto es derrocado y recientemente fue condenado por delitos contra la humanidad. Al mismo tiempo en El Salvador se vivía una larga etapa de lucha. En la década de los 70 surgen una serie de grupos revolucionarios. Posteriormente, en 1980, estos grupos guerrilleros se unieron en uno solo, llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los procesos de pacificación en Centroamérica tienen su momento culminante a partir de los años 80 y específicamente por los Acuerdos de Esquipulas II. En 1987 quienes fueran en ese momento los cinco presidentes de las repúblicas centroamericanas se reunieron en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, para dialogar en torno al plan de paz presentado por el gobierno de Costa Rica. Así surge un documento llamado Esquipulas II, en el que se define el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en la región. Esto le valió el Premio Nobel de la Paz a su principal impulsor, Óscar Arias Sánchez, durante su primera administración como presidente de Costa Rica. Como veremos en cada caso, estos acuerdos tuvieron repercusiones muy importantes en todos los países involucrados en este proceso. En Nicaragua, el gobierno sandinista había logrado monopolizar los cargos públicos, limitó la libertad de expresión y además se unió al bloque comunista de Cuba y la Unión Soviética, constituyendo así uno de los ejércitos de vocación socialista más poderosos de Centroamérica. En 1982 surge en Nicaragua una fuerza contrarrevolucionaria apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, la cual se conoce como Los Contras. El líder de esta organización fue el comandante Edén Pastora Gómez. La Contra trató de derrocar al gobierno sandinista, pero su lucha más bien endureció al sandinismo y a Daniel Ortega Saavedra. En este periodo, Nicaragua experimentó una nueva guerra civil que debilitó más su economía y provocó la muerte de miles de personas. En 1986 se crea la Unión Nicaragüense Opositora. Esta agrupación eligió a Violeta Barrios Torres, viuda de Chamorro, como candidata a la presidencia de Nicaragua. En 1990, gracias a los acuerdos de Esquipulas II, se realizaron por primera vez en mucho tiempo elecciones democráticas en Nicaragua. Como resultado de estas elecciones, Violeta Barrios asume la presidencia y su país comienza una nueva etapa de gran estabilidad política caracterizada por la realización de elecciones libres y democráticas. El socialismo en Nicaragua logró grandes avances en educación y salud, pero se estancó económicamente al grado de convertirse en una de las naciones más pobres del mundo. Esta situación explica las continuas migraciones de refugiados en busca de mejores condiciones de vida. Este periodo de los grandes avances de pacificación nos muestra también el gran aporte logrado en Guatemala por Vinicio Cerezo Arevalo. Cerezo asumió la presidencia en 1986 como el primer presidente civil después de 20 años de gobiernos militares. Además, fue el representante de Guatemala en los acuerdos de Esquipulas II. En 1992, Rigoberta Menchutún recibe el Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor del respeto a los derechos humanos, especialmente para los indígenas de su nación. A partir de ese año, el país disfruta de una verdadera alternabilidad en el poder. En 1996 se firma un alto al fuego y además se reduce el ejército. Esto marcó el fin de una guerra civil de 36 años que provocó aproximadamente la muerte de 100.000 personas y la desaparición de otras 40.000. Finalmente, nos encontramos la situación en El Salvador para este periodo. Entre 1980 y 1992, este país centroamericano experimenta una guerra civil de 12 años. La situación económica en estos años fue crítica para la mayoría de la población. En esta guerra civil se fortalece el movimiento armado denominado Frente Popular Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En 1984 asume el poder el presidente José Napoleón Duarte Fuentes. Duarte logra cierto avance en el diálogo con el Frente Farabundo Martí en los acuerdos de Esquipulas II. En 1989 sube al poder Alfredo Cristiani Burckhardt, siendo el primer presidente civil electo democráticamente desde 1931. Cristiani optó por favorecer la pacificación. Desde finales de la década de los 80, la guerra civil de El Salvador se fue debilitando. Las conversaciones de paz se fortalecieron gracias a las decisiones de los presidentes centroamericanos en Esquipulas II en 1987. Muchos grupos exguerrilleros anunciaron un cese al fuego en 1991. El 6 de enero de 1992 fue declarado en El Salvador el Día Nacional por la Paz. La larga guerra civil finalizó después de 12 años, dejando un número aproximado a los 75.000 muertos. De esta forma, El Salvador, un país donde la paz parecía imposible, alcanza finalmente este objetivo en 1992, iniciándose así un cambio hacia el desarrollo económico y social. En 1994 se realizaron las primeras elecciones posteriores a los acuerdos de Esquipulas II. Pese a los avances democráticos y la sucesión presidencial por medios electorales, la democracia salvadoreña enfrenta muchas amenazas. Por eso, los grandes retos de la región centroamericana para el siglo XXI serán el fortalecimiento de la democracia, la estabilidad política, la pureza electoral, la justicia social y el desarrollo económico. Como se ha podido observar, los procesos en estos tres países no fueron independientes, sino que es posible detectar algunas coincidencias muy notables. Definitivamente los acuerdos de Esquipulas II marcaron un hito en la historia centroamericana, puesto que motivaron cambios significativos en todas las estructuras de gobierno de los países involucrados, de manera individual y colectiva. A 26 años de haberse firmado el Plan de Paz, debemos hacer un alto en el camino y preguntarnos, ¿se cumplieron los acuerdos? ¿se logró la paz? ¿vivimos mejor los centroamericanos ahora en términos políticos, sociales y económicos? En un principio podemos decir que sí se alcanzó la paz, entendida como un logro del pleno respeto del cese al fuego sobre el enfrentamiento militar, ya que se trataba de abrir espacios de participación política democrática para la lucha por el poder político y para continuar con procesos de cambio social, cultural y económico. Pero por otro lado, es claro que estos acuerdos buscaban el fin de la guerra civil e incorporar procesos democráticos equitativos e inclusivos una vez producidas las reformas constitucionales como hecho sustantivo y único. En este sentido, podemos concluir afirmando que muchas de las buenas intenciones se quedaron en el papel. Así entonces, el escenario regional del siglo XXI nos muestra un panorama de nuevas fuerzas políticas, electorales, culturales y sociales, de países que heredaron una ideología permeada por los procesos de globalización, por lo que son muchos los nuevos retos y cambios que cada país a lo interno y a lo externo deben enfrentar. ¿Cómo asumen estos países los nuevos consensos para dirigir los asuntos de Estado a nivel regional y local? Le invito a seguir investigando para que pueda satisfacer su curiosidad histórica. Muchas gracias por su atención y sigan disfrutando de los videos de Profe en Casa. ¡Suscríbete al canal!